Bueno, reiterame la temperatura en la región. 24 grados, 57% el nivel de humedad. Ya apareció la segunda encuesta, el segundo trabajo de consultoría que lo da a Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires como el más firme reemplazante, por lo menos estamos hablando de imagen y intención de voto, decía reemplazar a Horacio Rodríguez Larreta y a retener claramente si esto es así, la Ciudad de Buenos Aires en términos electorales como un patrimonio del PRO, aclarando un poco toda esta polémica de un Rodríguez Larreta que pareciese que preferiría entregarle este bastión del PRO, que es la Ciudad de Buenos Aires, en manos del radicalismo, una cosa extrañísima, porque es como que Gerardo Morales de Buenas a Primeras decide entregarle la provincia de Jujuy y que hoy electoralmente hablando, se entiende, le pertenece a un miembro del PRO PUR. Pero bueno, vamos a hablar con el referente de Jorge Macri en la zona, como es Andrés Antonietti. ¿Qué tal Antonietti? Ponce de León lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, yo quería preguntarle en primer término, nada que tenga que ver con lo político, en todo caso con la voluntad política, ¿cómo observa el tema Pilar? Teniendo en cuenta que se va a tratar el presupuesto en los próximos días que ingresó en Pilar a la comisión respectiva el pasado lunes y va a venir la sesión de mayores contribuyentes, hoy se le está poniendo la fecha a esa sesión de mayores contribuyentes. ¿Cómo ve el tema impositivo en Pilar? La pregunta concreta es, ¿se pueden bajar impuestos en un distrito como este que planifica tener para el 2023 casi 60.000 millones de pesos en materia de presupuesto? A ver, lo que puede... Estoy teniendo un poquito de retorno, perdón. Le bajamos el retorno, ahí se escucha bien, yo lo escucho perfectamente. Buenísimo, ahí está, gracias. A ver, lo que puedo decir del proyecto de ordenanza fiscal impositiva en materia de PUTO, justamente a nivel local, lo que pude ver, con la información que uno cuenta, es que es otra de sopa. Si vemos la fiscal impositiva vigente, o sea, la del 2022, le decimos algunos comentarios al respecto. En síntesis, es una norma a la que le sobran 40 hojas. ¿Cómo es eso? No, ¿cómo es eso? Hay muchos municipios que han avanzado en el proceso de simplificación, que tienen que ver con bajar un poco la carga tributaria, aunque tengamos en cuenta también que la verdadera presión fiscal está a nivel nacional y provincial, no tanto a nivel municipal, pero hay cosas para hacer a nivel municipal también, sobre todo en lo que tiene que ver con los vecinos y con la actividad comercial. Lo que vimos en la ordenanza vigente es que hay un montón de conceptos que se pisan, hay obra de imposición, vemos un montón de renglones que no son fáciles de entender, a eso nos referimos con las 40 hojas que están sobrando. Hay muchísimo para hacer en materia de simplificación de esta norma, que lo que hace básicamente es facilitar los trámites al vecino, si uno le encara este proceso, y aparte facilitarle el inicio de actividad a los comerciantes y a las empresas. Esto en el nuevo proyecto no se encargó, hay municipios que han pasado de tener, para que se entienda, de tener unos mil o dos mil renglones en la ordenanza tarifaria a más o menos unos quinientos. Hay muchos municipios que han encarado este trabajo. Bueno, en el caso de la ordenanza impositiva de Pilar, cuenta con más de tres mil renglones. Y con veintidós tributos, la media en las ciudades grandes es de veinte tributos. Los más conocidos son la Casa de Servicios Generales o la VELE, la Casa de Seguridad y Higiene, Derecho de Construcción, Ocupación del Espacio Público, bueno, todo esto. Y este año le incorporan una más. La verdad que no la termino de comprender, es una contribución obligatoria para la valorización inmobiliaria. Así que en principio lo que puedo decir de la tributaria es que no se ha encarado un trabajo de simplificación, no parece ser eso el proyecto que se mandó al Consejo Deliberante y esto claramente impacta básicamente en la actividad comercial. Bien, bien. Es decir, se impone simplificar, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando hablamos de reducción de impuestos, esto va de la mano con el gasto, digamos, racional, ¿no? Sí, clarísimo. Sí, sí, claro. Bien. Bueno, lo llevo al terreno político. Primero debo preguntarle cómo observa la actualidad de Juntos, particularmente del PRO en Pilar y lo que muchas personas que adhieren al espacio, por un lado, por el otro, digamos, radicales, lilitos y del propio PRO, cómo hacer para aglutinar a todos los referentes, ¿no? A ver, a nivel nacional, yo creo que ha habido un hito, que es esta reunión en la semana para limar asperezas, que si uno lo interpreta desde la lectura del vaso medio lleno, me parece que es un momento lógico en todo este proceso de ir transformándonos de una coalición electoral a una coalición de gobierno. Tendamos en cuenta que perdimos a nivel nacional y provincial en el año 19 y a pesar de eso nos mantuvimos juntos, que esta es la gran demanda de la gente. No se peleen, sigan juntos y seguimos juntos. Se perdió por poco y seguimos juntos. Y lo que está sucediendo ahora no es más que ir acomodándonos, independientemente de cuáles sean los instrumentos después para definir candidaturas. Si son pasos, son internas, lo que sea. Pero me parece que es lógico lo que está pasando porque nos estamos preparando para gobernar, claramente. El año que viene hay chances ciertas de ser gobierno a nivel nacional, a nivel provincial y en muchos municipios. Y hay que empezar a acomodar un poco los tantos para poder contarle a la gente, a nuestro electorado, lo que vamos a hacer cuando nos metemos. Bien, bien. Algunos dicen que van por la triple corona. Sí, esa es una expresión muy de Jorge Macri, de la triple corona, que no supimos aprovecharla por la praxis, claramente, o de exceso de expectativas. Bien. Pero bueno, ahora estamos mejor preparados para esa oportunidad. Pero digamos, en materia de gestión, una cosa es lo electoral, otra cosa es gestionar un municipio y máxime en estas condiciones que tiene el país. ¿Usted cree que hay equipos, hay material humano, digamos, en Pilar, como para poder armar algo interesante? Es, absolutamente. De hecho, estamos conformando equipos. Esto que comenté recién sobre la lectura de la ordenanza fiscal, no es más que el resultado de un trabajo de gente especializada en estos temas. Y en las diferentes mesas de los diferentes referentes de la oposición en Pilar, hay varias temáticas que se están encarando en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, infraestructura, y los temas fiscales que son clave, ¿no? En el momento de la gestión, que es como la administración de la casa, cuánto entra y cuánto sale. Seguro. Por último, lo llevo dentro del plano político al orden de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, estas encuestas que van señalando a un Jorge Macri, que es quien más prefiere los porteños, los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, para reemplazar a Horacio Rodríguez Larreta, ¿lo sorprende? ¿Estaba más o menos dentro de un cuadro esperable, después de que Jorge Macri gestionase, hoy con uso de licencia, el municipio de Vicente López? No, no me sorprende, no, no me sorprende por dos razones. En principio, cuando Jorge se suma al gabinete de Horacio en Ciudad, ante la invitación de Horacio para que se sume justamente, la idea era llevar toda esa experiencia municipal de tantos años, ¿no? en Vicente López, para dar una lectura más de vecino, ¿no? A un montón de temáticas que son comunes a Lamba, ¿sí? Que no existe como formalmente, pero se está trabajando en la institucionalización justamente, porque hay muchas temáticas comunes que hacen al conurbano y a la Ciudad de Buenos Aires, en materia de tránsito, de seguridad, de residuos, un montón de temas. Y la otra razón para esta invitación es para seguir transformando la ciudad. O sea, el PRO asume con Mauricio, en su momento, que sentó las bases de esta transformación, Horacio, la verdad que pisó al acelerador, y lo que se ha hecho en Cava en estos años, la verdad que es increíble, y Jorge se suma para continuar con esa transformación. Bien. Bueno, estamos escuchando al referente de Jorge Macri en Pilar y en la zona, Andrés Antonietti. Antonietti, muy amable, ¿eh? Agradecido por su tiempo y que tenga una buena jornada. Bueno, gracias. Mi lugar para ustedes. Gracias. 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 Gracias.